He recibido también por parte de la Secretaría de Gestión para la Protección Ambiental, la Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas, prácticamente la autorización para que el Puente de Comercio Mundial, el Puente 3, pueda utilizarse para materiales peligrosos. Yo quiero aquí resaltar que después de tantos años, prácticamente desde el arranque y el inicio del Puente 3, el logro de ahora poder ya tener la autorización, esto le va a dar competitividad al puente, le va a dar competitividad a la ciudad. Ya tiene fecha ahí de que ahí expresa que no hay ningún inconveniente para que ya de manera inmediata puedan cruzar. Nos afectaba mucho en lo particular con un tema de la importación de estas llamadas las baterías para los automóviles, donde no le permitía cruzar por Nuevo Laredo. Esto pues obviamente encarecía el traslado y el cruce y pasaban por Colombia y eran contribuciones que no se le contaban a Tamaulipas, sino que pasaban a contarle a Nuevo León. Ya al tener esto, pues obviamente recuperamos, pero sobre todo no solamente el tema de las baterías, sino que además el poder ya contar con la autorización del cruce de materiales peligrosos, casi en su mayoría, en lo que manejan ellos como el anexo 11, si mal no me equivoco, esos son los que van a estar autorizados. Hay unos que no se puede, como la pólvora y algunos otros materiales que ya están ahí muy identificados. Todo lo demás, pues bueno, ya el Puente 3 más competitivo y más activo. Gracias.